Un kilo de huevo cuesta 20 pesos aquí en la comunidad más alejada de Coahuila, pues les va a salir hasta 40, 50 pesos por el aumento de la gasolina. Nosotros tenemos el día 6 una manifestación nacional donde todas las organizaciones campesinas convertiremos allá en la Ciudad de México para hacerle ver al gobierno federal el descontento generalizado en más de la clase de protección del país. ¡Zapata vive! ¡La lucha es vigente! ¡Zapata vive! ¡La lucha es vigente! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha es vigente! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha es vigente! ¡No somos uno ni somos cien! ¡Pinche gobierno, cuéntanos bien! ¡Pinche gobierno, cuéntanos bien! O sea, que solo para poder sacar la cabeza del agua nosotros tendríamos que dar 25% arriba de los costos actuales a lo que son nuestros clientes y obviamente como empresas ellos no se van a dejar de una manera tan fácil. Para un ciudadano, números redondos, pesos y centavos en un carro con un consumo promedio de 45 litros por semana, una familia, estamos hablando de un auto pequeño, un compacto, es una afectación sobre 400 pesos directos por mes. Nos llegó el día primero y nos dimos cuenta que no hubo ningún tipo de reconsideración. Finalmente entraron en vigor los precios, ni siquiera estamos hablando que son los precios más altos, pueden caer en precios aún más altos y pues bueno, esta situación obviamente nos golpea. La llamada que les haría a las autoridades es de que reconsideraran la postura, le llamamos a los diputados federales, a los senadores para que nos ayuden. Nosotros estamos previendo que una de las medidas sea disminuir el IEPS, si no es que erradicarlo sería la medida idónea. ¿Por qué? Porque el IEPS es para gasto corriente de la federación realmente y nosotros los ciudadanos lo estamos pagando mientras el gobierno federal no está reduciendo en absolutamente nada su gasto corriente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!